Hacer la voluntad del Padre garantiza el éxito de mi vuelo Hacer la voluntad del Padre garantiza el éxito de mi vuelo Mira lo que dice Hebreos capítulo 5 versículo 7 a 10 Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas Al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente Y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia Y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec Nos está diciendo que Jesús venía a modelarnos la obediencia Pero fue perfeccionado o dijéramos obtuvo su grado de obediencia Su condecoración de obediencia cuando se sujetó a la voluntad del Padre Y vemos a Jesús en una situación extrema en Getsemaní Clamando Padre yo sé que tú puedes hacer cualquier cosa Busquemos otra manera de salvar a Ronnie y a sus amigos Pero ya no quiero, ese es mi corazón Sin embargo me sujeto a tu voluntad Cuando tú te sujetas a la voluntad del Padre Cuando yo me sujeto a la voluntad del Padre Eso garantiza el éxito de mi vuelo Quiero contarte que es complicado cuando uno recibe instrucciones del Señor Cuando recibes instrucciones para hacer algo bueno es lindo Y quiero contarles algo Recientemente el Señor me habló y me dolió lo que me dijo Porque me dice te agrada cuando te doy instrucciones agradables Pero te resistes cuando te doy instrucciones no agradables Y saben que me puse triste porque le dije Señor tienes razón Yo he testificado y he contado como me has autorizado a hacer algunos proyectos Pero cuando me has mandado a hacer algo que no es agradable No me gusta y me he hecho el desentendido Y con lágrimas y con humillación tuve que decir Señor Perdóname todavía tengo que ser perfeccionado en obediencia Y ahora entiendo lo que le pasó a Jesús en Getsemaní Porque lo que el Padre le estaba pidiendo no era agradable para Jesús Era no hacer nada y permitir que esos esbirros romanos Lo torturaran y muriera en la cruz Es horrible es como que a usted le digan Ve a meterte en medio de esa jauría de perros, de lobos, yo no sé Te van a hacer pedazos ¿Estás seguro que es tu voluntad Padre? Y el Padre dice sí, hazlo Es por eso que Jesús fue perfeccionado en obediencia Yo quiero hacerte esta pregunta ¿Te estás entrenando a escuchar la voluntad de Dios? Y me has oído a mí y espero que estés con esa pasión Decir sí Padre yo quiero estar sujeto a la torre de control Si voy a levantar un vuelo quiero esperar que tú me des el sí Pero también si Dios te manda a hacer algo que no te agrada Que estés dispuesto, yo estoy en ese proceso Señor solo quiero saber que tú me lo estás diciendo Y proceder a algo que no es agradable Y si tú quieres tener éxito en este año 2019 Tienes que decirle Padre yo voy a aprender a pedir autorización para cada vuelo Cuando me ha tocado ir en un vuelo y puedo escuchar lo que el piloto está diciendo a la torre El piloto reporta cuánto combustible lleva, cuál es su destino Reporta también cuántas personas lleva a bordo Y espera la autorización de la torre Eso deberíamos hacer Padre me muero de ganas de declarármele a la Marita Señor O a la Juanita yo no sé Pero que se haga tu voluntad y no la mía Y que si el Padre te dice Tienes que terminar esa relación Cancela tu cuenta de Netflix No hagas ese negocio corrupto Cuando tú dices Señor puedo entrar en escasez Por soltar ese negocio que no te agrada ¿Qué va a pasar con mi corazón si suelto ese adulterio? Ese noviazgo que no está honrando tu nombre Es ahí cuando se perfecciona la obediencia Pero sabes que te puedo decir Que si tú haces la voluntad del Padre Garantizas el éxito de tu vuelo Punto número dos en sus notas Hacer la voluntad del Padre Evidencia que soy en verdad discípulo Hacer la voluntad del Padre Evidencia que soy en verdad discípulo Sabes que nosotros para tener éxito Y llamarnos discípulos Debemos ser entrenados en carácter Así como los pilotos deben pasar por un proceso Riguroso de entrenamiento Y yo entendí No solo entender la aviónica No solo es entender como logra levantar el vuelo un avión Es también asegurarse de que la persona Tiene la disciplina de obedecer Y ser un discípulo No solo es recibir a Jesús en nuestro corazón Venir a la iglesia Es asegurarnos de que hemos desarrollado La disciplina de obedecer Que hemos pasado por un entrenamiento De nuestro carácter Y como pasamos por el entrenamiento De nuestro carácter Leyendo la Biblia Espero que tú estés hambriento Leyendo la palabra con nosotros La estamos leyendo en Vaya con Dios La estamos leyendo en lo individual Hicimos el ayuno precisamente Para ese entrenamiento de carácter Y decir no a cosas sencillas Como no me voy a comer el queso Ese huevo no me lo voy a comer No me voy a comer ese rico trozo de carne Y voy a comer las zanahorias Las remolachas Arroz Yo no sé que comiste Pero sabes que lograste ahí Entrenamiento de carácter Ahora ¿En qué aspecto nosotros debemos aplicar esto? En la vida diaria Mira lo que dice Isaías 29.13 El Señor dice Este pueblo me alaba con la boca Y me honra con sus labios Pero su corazón está lejos de mí Su adoración no es más Que un mandato enseñado por hombres Como pastor, como tu amigo Quiero decirte Y quiero levantarte las alarmas ¿Será que eres un verdadero discípulo de Jesús? ¿O solo vienes los domingos a la iglesia? ¿O solo tienes una Biblia Y aparentas ser cristiano? ¿O realmente tienes la pasión de obedecer? Pasemos a nuestra metáfora de un piloto aéreo ¿Tienes licencia para pilotar? ¿O solo sabes como funciona el aparato? Hoy quiero desafiarte A que seas de los que Tienen licencia para pilotar Que tú puedas decirle Padre yo quiero ser alguien Que tú autorices como discípulo Quiero volar y andar en el Espíritu Pero porque he desarrollado La disciplina de escucharte Y si algún día me evalúas No quiero que me pongas en la categoría De Isaías 29.13 Este pueblo de labios me honra Pero su corazón está lejos de mí Al Señor le duele eso Solo imaginemos en una relación matrimonial Que yo pudiera decir O que pongámoslo Que Nino pudiera decir Ronnie de labios me ama Pero su corazón está lejos de mí Eso es doloroso Que tú veas a un hijo Y dices Este hijo Superficialmente me ama Pero yo veo que su corazón Está lejos de mí Ese es el dolor del Padre Dice el Padre Yo quiero que Que cumplas mis ordenanzas Porque entiendes Que son buenas para ti Y te deleitas en cumplirlas No quiero cristianos superficiales Quiero cristianos profundos Hablándote de esto Estoy muy dolido Porque he visto que Algunos cristianos de la iglesia Mienten fácilmente Y para salir de un problema Mienten Llanamente Y siento el dolor de Dios Porque te voy a decir La mentira Es la puerta para cualquier otro pecado Y Dios nos está enviando a decir Que nosotros tenemos que ser personas Que de corazón Le busquen Entonces no se trata de Que mira el Pastor Que estás haciendo Sino que mira Dios Que estás haciendo Mira lo que dice Romanos Capítulo 12 Versículos 1 a 2 Por tanto Amados hermanos Les ruego que entreen Su cuerpo a Dios Por todo lo que Él ha hecho A favor de ustedes Que sea un sacrificio vivo Santo La clase de sacrificio Que a Él le agrada Esa es la verdadera forma De adorarlo No imiten las conductas Ni las costumbres De este mundo Más bien Dejen que Dios Los transforme En personas nuevas Al cambiar La manera de pensar Entonces aprenderán A conocer la voluntad De Dios para ustedes La cual es buena Agradable Y perfecta Cuando yo me ilusiono En conocer la voluntad De Dios Entonces cada día Quiero ponerla Más en práctica Y me ilusiona Saber que Hacer lo que Dios quiere Es bueno Agradable Y perfecto Un piloto Que tiene su licencia Se ilusiona Con hacer un buen vuelo Por eso El piloto Sano emocionalmente Y mentalmente Dice Voy a levantar esta nave Voy a llegar a Cobán Voy a regresar Y ese es el éxito Un piloto Enfermo Podríamos decir Va a levantar el vuelo Y va a decir Yo lo voy a ir A estrellar O un piloto Que quiere hacer un ilícito Nos contaban Que las naves Tienen un transponder Que está reportando Da la señal De donde está ubicado Y que si el piloto Apaga el transponder Lo que quiere decir Es que O se accidentó O quiere hacer un ilícito Lo cual es un delito Precisamente Esa es la diferencia Entre un verdadero discípulo El Señor Un verdadero discípulo Del Señor Nunca apaga el transponder Siempre dice Padre aquí estoy Sé que me estás viendo Sé que Pones atención A cada palabra Que sale de mi boca Y quiero honrarte En público y en privado En Netflix Y en vida real Es decir En todos los ámbitos De mi vida Ahora ¿Qué sucede Cuando un cristiano Cree haber apagado El transponder? En primer lugar Dios lo sigue viendo Cuando Dios baja A buscar a Adán Al huerto Hace la pregunta retórica ¿Dónde estás? No es que Dios No sepa dónde está Dios sabe precisamente En dónde está Pero quiere que Adán Entienda cuál es Su estado ¿Qué sucede allí? Es un delito espiritual ¿Qué sucede con un delito espiritual? El acusador De los creyentes Llega adelante Del juez justo Y dice Señor Este personaje Ha hecho un delito espiritual Y pido el castigo Y es ahí donde nos vienen Las situaciones difíciles Y decimos Dios me castigó En cierto sentido Sí Pero recuérdate El fiscal acusador Es Satanás Que viene a pedir Tu vida Tus bienes Viene a pedir Todo lo que pueda Para castigarte Y si tú no te has arrepentido Y sigues en ese delito espiritual Te metes en problemas Es por eso que Si tú quieres volar En este año 2019 Tienes que decirle Señor Quiero ser un piloto disciplinado Que sabe escuchar tu voz Que mantiene el curso Que no apaga el transponder Que quiere llegar con éxito A la misión Entonces vas a tener Todo el apoyo del Señor Número 3 Hacer la voluntad del Padre Me salva Pues no puedo confiar En mi percepción solamente Número 3 Hacer la voluntad del Padre Me salva Pues no debo confiar En mi percepción solamente Mira lo que dice Proverbios 16, 25 Hay camino Que parece derecho al hombre Pero su fin Es camino de muerte Hay camino Que parece derecho al hombre Pero su fin Es camino de muerte En muchas oportunidades Vas a sentir Que esto es lo correcto hacer Pero Dios te va a decir No lo hagas Mira tu actitud Mira tu altura No procede Por ejemplo Puedes estar tan desesperado O desesperada Que dices Voy a romper el matrimonio Y voy a ir a buscar Otra relación Y Dios te va a decir No es eso lo que tienes que hacer O estoy tan desesperado Económicamente Que voy a caer En este acto de corrupción Pero el Señor te dice No lo hagas Y es ahí donde Tienes que desarrollar El carácter cristiano Puede ser que estés Ofuscado en el tráfico Y quieres estallar Y gritar Pero el hombre La mujer De carácter cristiano Dice No lo voy a hacer ¿Por qué? Porque yo estoy sujeto A mi torre de control Y aunque yo quisiera hacer esto Aunque mis sentimientos Quisieran estallar No lo voy a hacer Quiero darte un par De ejemplos bíblicos En primer lugar Juan 11 Jesús ha salido De la región de Judea Porque querían apedrearlo Pero luego Muere su amigo Lázaro Y él no regresa Y finalmente Él recibe Seguro La instrucción del Padre Que debe regresar Entonces le comunica A sus discípulos Miren Vamos a regresar a Judea Y ellos le dicen Señor Allí nos están buscando Para matarnos Miren lo que dice Juan 11 8 Pero sus discípulos Se opusieron diciendo Rabí Hace solo unos días La gente de Judea Trató de apendrearte ¿Irás allá de nuevo? Jesús contestó Cada día tiene 12 horas de luz Durante el día La gente puede andar segura Y puede ver Porque tiene la luz De este mundo Pero de noche Se corre el peligro De tropezar Porque no hay luz Lo que Jesús está diciendo es Ya tengo autorización Del Padre Y voy a ir Porque yo camino en luz ¿Qué es caminar en luz? Volar por instrumentos La percepción De los discípulos Decía Es una imprudencia Pero Jesús decía No El Padre ya me autorizó Y eso no es imprudencia Y tú vas a necesitar Crecer en esa percepción Otra de las cosas Que quiero hacerte notar De lo que dijo Juan Pablo Castillo Es que al principio Ellos pueden volar Sin instrumentos Esa es la primera lección Y luego La segunda categoría Es ya volar Con instrumentos O por instrumentos Y es precisamente Lo que debes Pedirle al Padre Puede ser que tú Has estado En una etapa Inicial De tu vida cristiana Donde no has Afinado tu oído Para escucharlo Pero este año Debería ser tu propósito Quiero aprender A escucharte más Quiero aprender A volar por instrumentos Porque un hombre de Dios Una mujer de Dios Que ya Vuela por instrumentos Enfrenta las crisis Y las situaciones De una manera Distinta Una de las Historias más emocionantes En la Biblia Se encuentra En Segundo Reyes Capítulo 6 El rey de los sirios Quería poner Una emboscada Al rey de Samaria Y cada vez Que la ponía Fracasaba Porque no pasaba Por ahí El rey de Samaria Finalmente El rey de los sirios Se enoja Y dice Aquí hay un topo Aquí hay un espía ¿Quién es? Y alguien Levanta la mano Y dice No es que haya un espía Es que el rey de Samaria Tiene un hombre Que le llaman profeta Y Dios A ese profeta Le revela Lo que tú digas En tu cámara Más secreta Por eso No te han funcionado Las emboscadas Entonces El rey dice Muy bien Capturemos A ese profeta Y manda Un escuadrón De soldados De fuerzas especiales Sirias A capturarlo Miren lo que dice Segundo Reyes 6.15 Al día siguiente Cuando el sirviente Del hombre de Dios Se levantó temprano Y salió Había tropas Caballos Y carros De guerra Por todos lados Oh Señor ¿Qué vamos a hacer ahora? Gritó el joven A Eliseo No tengas miedo Le dijo Eliseo Hay más De nuestro lado Que del lado De ellos Entonces Eliseo Oró Oh Señor Abre los ojos De este joven Para que vea Así que el Señor Abrió los ojos Del joven Y cuando levantó La vista Vio que la montaña Alrededor de Eliseo Estaba llena De caballos Y carros De fuego Aquí hay varios elementos Que yo quisiera Destacar En primer lugar Que privilegio Que nos llamen El hombre de Dios La mujer de Dios Yo quisiera estar En esa categoría Y te invito A que tú estés En esa categoría Porque la Biblia dice Y estaba ahí El hombre de Dios La mujer de Dios Ese que tiene Contacto con Dios Y cuando sale Su sirviente Y ve El escuadrón de Sirio Se preocupa Estamos perdidos Pero Eliseo está tranquilo Le dice No te preocupes Son más los que están Con nosotros Y le pide Al Señor Hazme un favor Que vea Espiritualmente Quienes están De nuestro lado Y el joven Ve los ejércitos Espirituales Y dice Son más los que están De nuestro lado Yo sé que Alguien no podría Estar pensando Si pastor Pero eso en la práctica De que sirve Le quiero terminar De contar Como terminó la historia Entonces Dios ora Y le dice Yere con ceguera A este comando De Sirios Y cuando ellos Pierden la vista Sale Eliseo Y les pregunta A quien buscan Y ellos Ciegos dicen Buscamos a Eliseo Síganme Yo los voy a llevar Y los lleva Y los mete A Samaria En Samaria La ciudad de Samaria Los desarman Y entonces Ahora Eliseo Le dice Dios Ahora devuélveles La vista Y ellos recuperan La vista Y se dan cuenta Que están perdidos Aún el rey De Samaria Le pregunta Al hombre de Dios A Eliseo Que hago con ellos Los mato No Le dice Dales de comer Y envíalos De regreso A su rey Y entonces Así lo hace El rey de Samaria Y dice Que nunca más Bandas armadas Vinieron de Siria Contra ese rey De Samaria Dios puede solucionar Las cosas De una manera Completamente distinta A la que tú y yo Pensamos Por eso Yo creo Que este año 2019 Puede ser un año Extraordinario Si tú y yo Aprendemos A oír sus instrucciones Aprendemos A ser hombres Y mujeres de Dios Que caminan En el espíritu Que resuelven Las cosas No con violencia Sino con recursos Espirituales Porque eso Hemos visto En la serie Los recursos Espirituales Son mucho más Poderosos Que los recursos Materiales Que podamos tener Y la invitación Para ti Y para mí Es que aprendamos A sintonizarnos Con la torre de control Y no solo Sintonizarnos A obedecer A la torre de control Y saber Padre Yo no me muevo Si tú no autorizas Recientemente Nos ofrecieron Una Nos hicieron Una propuesta Para la iglesia Vida real Buena la propuesta Y me dicen ¿Y qué piensan? Yo digo Me parece bien Pero solo tengo Que pedir autorización Del padre Y son días Donde uno dice ¿Qué pasa Si viene otra persona Y toma esa propuesta? Pero mi disciplina Ya es A decir Padre Lo que tú digas Y puede estar Linda la propuesta Pero si tú no autorizas No lo vamos a hacer Y puede ser Raro Y extraño Pero si tú dices Camina sobre el agua Lo vamos a hacer Número tres Entonces Hacer la voluntad de Dios Del padre Me salva Pues no debo confiar En mi percepción solamente Claro Vas a confiar En tu percepción Pero más que solo Tu percepción Tú preguntas Padre ¿Cómo percibes este año? Y yo quiero decirte Yo lo percibo Que este va a ser Un buen año Si vemos en la calle Si vemos los reportes Económicos O la perspectiva política En esa percepción Diríamos No hombre Que buen año Va a ser Pero en el espíritu Podemos ver Que va a ser Un buen año No sé Que estás viendo Para ti Yo estoy viendo Que va a ser Un buen año Y te invito A embarcarte En este proceso De fe De creer Que este año Va a ser Un año Extraordinario Un año Para volar Para andar En el espíritu Para recibir Instrucciones Del Padre Eso es Este año 2019 Para nosotros Y avanzamos Entonces Número 4 Hacer la voluntad Del Padre Es un ejercicio De muerte Y resurrección Y usted me va a decir Bueno Y eso ¿Qué beneficio tiene? Está hablando De muerte Pero no se quede Solo en la muerte Piensa en la resurrección Cada vez que nosotros Decimos no A nuestros deseos Personales Y sometemos Supeditemos Nuestra voluntad A la voluntad Del Padre Es un proceso Incómodo De muerte No nos gusta hacerlo Sin embargo Lo lindo Es que viene La resurrección Si solo te hablo De muerte Claro Tienes razón De no sentirte Atraído Pero si te Complemento El concepto Con la resurrección Entonces te va a hacer Todo el sentido Del mundo Por ejemplo El logotipo De iglesia Vida real Es un personaje Que está crucificado Sin embargo Ya está Celebrando Jesús tomó Lo feo De la cruz Y nos da a nosotros La linda Celebración De la cruz Pero Tenemos que Ejercitarnos En esa obediencia Miremos que dice Filipenses 2 5 a 11 Tengan la misma Actitud que tuvo Cristo Jesús Aunque era Dios No consideró Que el ser igual A Dios Fuera algo A lo cual Aferrarse En cambio Renunció a sus Privilegios divinos Adoptó la humilde Posición De un esclavo Y nació Como un ser humano Cuando apareció En forma de hombre Se humilló a sí mismo En obediencia a Dios Y murió En una cruz Como morían Los criminales Por lo tanto Dios lo elevó Al lugar De máximo honor Y le dio Un hombre Que está Encima De todos Los demás nombres Para que Ante el nombre De Jesús Se doble Toda rodilla En el cielo Y en la tierra Y debajo De la tierra Y toda lengua Confiesa que Jesucristo Es el Señor Para la gloria De Dios Padre Jesús nos da Ejemplo de obediencia Y dice aquí La escritura Que el proceso De muerte Y resurrección Es la senda Del cristiano Porque Jesús Lo mostró Jesús lo modeló Y nosotros Debemos Imitarlo Cada vez Que tú tengas Que decir No al pecado Vas a morir A algo Por ejemplo Novios Que quieren tener Relaciones sexuales Antes del matrimonio Es una muerte Al yo Se siente frustrante Porque uno quisiera Compartir con la persona Que ama Pero el cristiano Dice muero a eso Y voy a resucitar A un matrimonio Estable Si estás en una situación Económica Difícil Y te ofrece Un negocio Turbio Y tú dices No Muero a eso Muero a ese acto De corrupción Yo sé que el Señor Me va a resucitar A algo mejor Si en temperamento Quieres estallar Te insultaron Y tú quieres insultar De una peor manera Y mueres a tu carne Y dices No puedo hacerlo Perdono al que me ofendió Amo al que me ofendió No supones una muerte Es incómodo Es desagradable No nos gusta a la carne Pero sabes Que hace el Señor Nos da el privilegio De resucitar Y esos sueños Que parecieran Que se han muerto Vienen a resucitar De una manera Maravillosa Y nos damos cuenta Que es mejor Obedecer Y sujetarnos A la voluntad Del Padre Que hacer Nuestra propia voluntad Es precisamente Como cuando el piloto Está esperando Que la torre Le autorice El vuelo Y puede ser Que la torre No le autoriza Y el piloto Ve por la pista Y dice ¿Por qué no me la autorizan? La torre sabe Que viene un 747 Aterrizando Y sería una imprudencia Autorizar El vuelo En ese momento Y el piloto Disciplinado Sabe Tengo que esperar La autorización Para el vuelo La autorización Para despegar La altura Que puedo llevar Tengo que estar sujeto A la torre Si quiero tener vida Muere a su capricho Pero resucita A tener un vuelo Seguro Precisamente eso Es lo que quiero Enseñarte hoy Tú mueres A tu carne A tus deseos Pero resucitas A la voluntad Del Señor Y en incontables situaciones Yo me encontraba Con situaciones Donde he dicho Que bueno Que no cedí a mi carne Que lindo Que morí A esa tentación Porque ahora tengo vida Y por otro lado Puedes encontrar Situaciones Donde decimos Como no Morí A ese deseo Hubiera muerto En ese momento No me hubiera metido En tremendos líos Y ahora tengo Verdadera muerte De mi matrimonio De mi economía De mis relaciones El Señor te dice Tienes que morir A tu carne Tienes que Sujetarte A mi voluntad Haya pues En vosotros Este mismo sentir Que hubo en Cristo Jesús Que se humilló Tomando forma De siervo Y que hace el Padre Te exalta Te levanta Cuando tú Obedeces Hoy Quiero invitarte Obviamente A que en un acto De tu plena voluntad Tú le digas Señor Yo quiero Obedecerte Dios no te va A obligar Hay cristianos Que me dicen Pastor mire Porque es que Yo le pedo al Señor Que me quite Estas malas palabras Y no me las quita O yo le pedo al Señor Que me quite ese adulterio Y no me lo quita No le toca al Señor Te toca a ti Morir A esos deseos carnales Te toca a ti Pelear la batalla Por decir siempre La verdad Te toca a ti Pelear la batalla De apagar la televisión O la computadora Cuando venga algo Cuando venga algo Que no conviene Es tu responsabilidad Voluntariamente Dices Señor Esto a mí No me conviene Me sujeto A tu voluntad Y en ese momento Se siente feo Se siente frustrante Pero sabes Que va a venir Va a venir La bendición De Dios Sobre tu vida Te toca a ti